y recuerda que estamos en vivo, si tienes que salir, pararte de tu casa o hacer cualquier dirigencia puedes seguirnos a través de tu aplicación de Facebook en nuestro Facebook Live esto es el toque del mediodía, vamos a abrir las líneas en lo que Nelson Javier llega estamos a esperar de que venga para la entrevista que tenemos pautada con él miren, ahora si, los robos señores, están a la orden del día y miren, es preocupante porque en esta etapa de la economía de lo susceptible que está con el tema de la pandemia hay muchas personas que todavía están en suspensión otros que lamentablemente no van a volver a trabajar porque hay empresas que quebraron, hay empresas que todavía no saben cómo van a reactivarse en medio de esta pandemia y el robo está a la orden del día veloz, la gente está desesperada por comida y es el caso de este negocio de un hermano, un amigo de Vladimir Camilo de Supermercado y Farmacia Manantial donde detuvieron a dos sospechosos de penetrar y llevarse algunas mercancías de la farmacia Supermercado en Manantial vamos a ver señor director, las imágenes ya cuando estaban detenidos en el atacamiento de la Policía Nacional de aquí de San Francisco de Majores la número 6 señor director, la de ahorita, la número 6 ¿qué tienen que decirnos? ¿como fue? creo que no han soldado el saberlo imitation de unabag no lo están acusando usted de robarte no lo están acusando ¿ustedes son de robarte ? ustedes nos quedan en el cafecado ¿que hacen ustedes ? ustedes no cuando laонoc estaban comprando Estaban comprando Dicen que estaban robando ¿Por qué lo apresaron? Arancha y de espalda Aquí vemos las dos personas detenidas Supuestamente porque estaban sustrayendo mercancía En el supermercado y farmacia en Manantial De la ciudad de San Francisco De Macorís Ellos dicen que estaban comprando Pero A una gente que está comprando se lo llevan detenido No, a mi entender no A mi entender no A lo mejor hubo una confusión Y ellos se le olvidó pagar Puede ser Yo creo que fue que se le olvidó pagar Y a lo mejor la seguridad Entendió que ellos estaban robando Pero a cualquiera se le olvida A mi me ha pasado Que estoy hablando Y me voy con algo en la mano Pero me devuelvo Hey, hey, mire No ha pegado Ellos parece como que No sé Pero ahí están sometidos ya A la acción de la justicia Y a propósito A propósito de justicia Veloz Y a menos televidente Los negocios de drogas No se han parado A mi no me gusta hablar De negocios de drogas Porque yo creo que eso es Llover sobre mojado Y hablar en el desierto Porque aquí los puntos de drogas Son algo de dominio público Incluso hay lugares Donde se venden Este tipo de drogas Entiéndase Marihuana Cocaína Heroína Esas cosas Y que tienen letrero Pero Vamos a darle la duda Y las autoridades Me parece que es La fiscal de Duarte Smiley Jamel Rodríguez Quien en un operativo Esto fue el fin de semana La número 7 Señor director La Procuraduría Junto con la policía La DNCD El DNI El FBI Que se yo El Estado Mayor Vinieron medio mundo Y miren Lo que ocuparon Gran cantidad De dinero Menudo Pesas Cuchillos Ahí podemos ver ya ¿Cómo se llama eso? Esa bolsita plástica ¿Cómo que le dicen a eso? ¿Quién? No, no Esa bolsita Eso tiene un nombre Sí Ya cuando están A punto de distribución Miren Con razón Ese negocio tan rentable El de la droga Porque miren Hay productos Y como mercadólogos Lo puedo decir Que son más costosos El embalaje O sea La envoltura Para que me entiendan La caja La presentación Que el producto En este caso al revés Si ustedes se fijan La droga La envoltura Es con Con funda plástica Eso es baratísimo O sea No se gasta De que encaja En una presentación Entonces El negocio es rentable Miren por ejemplo Ahí Detuvieron varios celulares Varias porciones De como se dice De un material vegetal Posiblemente Marihuana Ojo También de un polvo blanco Presumiblemente Cocaína Que todo el mundo Sabemos Que es marihuana Y cocaína Pero legalmente Hay que decirlo Hasta que Un laboratorio Certifique De que es Marihuana Y cocaína Pero ahí está Vamos a escuchar A la Me parece Que es Smiley Yamel Rodríguez Escuchemos En conjunto Con el departamento De inteligencia Sensitiva Colegio Nacional Así como Los organismos De la DICAM En seguimiento Además Con el general De esta plaza El licenciado Ten Pues estuvimos Realizando Labores de Inteligencia Y seguimiento Con respecto A procesos Que ya tenemos Iniciados En ese sentido Se han realizado Varios operativos Así como también Allanamientos En los que se han Recuperado Diversas sustancias Controladas Así como también Objetos relacionados A hechos punibles Dinero Y otras circunstancias Que posteriormente Estaremos presentando De manera formal A los tribunales Pertenentes Observamos también Que fueron Detenidas personas Claro Tenemos una buena Cantidad de personas Detenidas Con respecto A estos hechos punibles A medida que vayamos Depurando Pues estaremos Haciendo las presentaciones Del lugar Con respecto A los detalles Recolectados Sobre los hechos Punibles Que se les implicaran También se ocupó Armas de fuego En operativo No Hasta ahora Solamente Estamos vinculados A lo relativo Por ahora Hasta que veamos El desarrollo De todo lo demás Ya que acabamos De llegar De los operativos Del lugar Estamos vinculados En la parte primera Con relación A sustancias controladas Y otros objetos Relacionados En el interin Le estaremos dando Detalles de todo lo demás Cuando ya podamos Hacer El reporte final De todos los objetos Levantados Continuarán estos operativos Por otros sectores Claro Pues saben que Este es un trabajo En conjunto Que estamos realizando Constantemente Dígase Policía Nacional El Ministerio Público Y otras instituciones Y en ese entendido Pues seguiremos Como hasta el momento Lo hemos hecho Realizando este tipo De actividades Para mermar En su mayor Posibilidad Este tipo de flagelo Que tanto afecta A la sociedad Franco-Macorizana Y a la República Dominicana Ahí vimos Ahí vimos este operativo Ojalá que se sigan haciendo Ahora la pregunta mía es Y que se da la pregunta Del millón ¿Cómo llega esta droga A este pueblo? Veloso Déjalo ahí No te meten en eso Es peligroso Pero lo dejo de tarea ¿Cómo llegan Esos kilos A este pueblo? Bueno El que sepa la respuesta Que me la media por DM Mira a propósito De los ladrones El dirigente popular De Felabel Joel Martínez Fue víctima Le robaron el celular Y ahora lo llama Para que De unos Unos Cherokee Para moverle el celular Vamos a escuchar Esta denuncia De nuestro hermano y amigo Joel Martínez Adelante El miércoles Nosotros fuimos hackeados Por personas Desaprensivas Nuestro WhatsApp Fue hackeado Y a partir de ese momento Esa persona Desaprensiva Ha estado solicitándole Dinero A distintas personalidades A Francisco de Macorís Amigo nuestro Fue lo que Nosotros le pedimos A la población Franco-Macorísana Y a todo aquel Que nos tiene Registrado en WhatsApp De que nosotros No estamos utilizando WhatsApp Pero mucho menos Esa no es La práctica de nosotros De estarle solicitando Dinero A ningún tipo de persona Por lo tanto Le pedimos No caer Delincuente que hay Que están hackeando Un WhatsApp Y que están solicitando Dinero A personas De San Francisco Macorís Y amigos nuestros Hemos venido Ante la policía nacional Para poner una denuncia Y que la policía Investigue De donde viene Este saqueo Para nosotros Proceder Entonces Y querellarnos Contra esta persona Para que caiga Toda esa persona A la ley Esto es una violación A la ley 507 De delito De alta tecnología Que por lo tanto Está penalizado Por dicha ley Y nosotros Vamos a proceder Para que luego No se diga Que nosotros Hemos estado involucrados Solistándole dinero A personas Fue hackeado Nuestro WhatsApp Por lo tanto No lo hemos estado Utilizando Desde el pasado miércoles Bueno Ahí ya ustedes saben Si usted ve un WhatsApp Del número de Joel Martínez Bloquélo Ahora no entiendo Ojalá que Joel Si está viendo el programa Nos llame Y nos dé detalles Porque En realidad Joel No tiene necesidad De estar llamando a nadie Para el dinero O sea Si yo veo una llamada De Joel O un WhatsApp Y que Roberto Depósitame Yo me lo veo Que te extraño Digo yo O sea Pero ya usted Estaba Advertido Así que Si a ti te llega Un WhatsApp De Joel Martínez Bloquéalo Bloquéalo Eso se ha dado Mucho Realmente No sé si Específicamente En este periodo De cuarentena Pero si Ha habido Muchos Denuncias No exclusivamente De aquí De esta zona Sino de personas Que han solicitado Dinero Ayuda Depósitos A nombre De otra Así que Hay que tener Sumamente cuidado Que bueno Que se hagan Este tipo De denuncias A la persona Que es la Directamente afectada Pero hay que tener Sumamente cuidado Con eso Algo que Nunca he entendido Tampoco Es como Los privados De libertad Los internos Pueden llamar De la cárcel A mí me han llamado A mí me han llamado Amigos Solicitándome ayuda Y yo digo Ven acá Dice no Tú sabes Que aquí Entonces Es fácil Si la compañía Si hay una voluntad Primero de La fiscalía De solicitarle A las compañías De De Servicio Telefónico Que Bloquen la señal La antena Que está ahí Y lo bloquean fácil No entiendo Por qué Esto sigue Esta práctica De que Privado y libertad Puedan tener Ese acceso Pero Eso tendrán que dar La explicación Las autoridades Por ejemplo Recientemente A mí me han estado Llamando de Haití Un número extraño De Haití Si Ya van tres llamadas Que me hacen de Haití Por ejemplo Una fue a las 3 de la mañana Y otra fue Y dos de noche Hasta ahora No me han vuelto a llamar Pero me lo encuentro extraño Llamada de Haití O sea Sale un teléfono Extraño Y si a alguien Le ha pasado lo mismo Que lo han llamado De Haití Déjenme saber Llámeme ahora mismo Al teléfono De aquí del estudio 809-725-0505 Para que me digan Ese tipo de llamada De donde procede De Haití Un número muy extraño O sea